Continuando con Ramón Sagredo Hernández, nacido en 1834 en Real del Monte y fallecido en 1873 en la Ciudad de México, continuando con sus obras, nos detendremos en esta ocasión en una obra insólita, insólita por su tema. Recordemos que lo suyo, desde un principio, desde su ingreso a la academia, que desde que ingresó a la academia en 1853 fue merecedor de pensiones y distinciones por la calidad de su trabajo. Sus temas habían sido, por ejemplo, Santiago el Menor, la muerte de Sócrates, el santo entierro, San Juan Bautista, Ismael abandonado en el desierto, la ida al castillo de Maús, etc. Todos ellos temas asociados a lo bíblico, a lo religioso. Como trabajo que a todos les imponía, era ser una cabeza de romano. Pero en esta ocasión estamos hablando de una alegoría que hace de su propia, que llamamos idea original, Hércules destruyendo, matando a la serpiente, pero es un Hércules niño. Este Hércules niño, y aquí entramos a otro, un tema completamente diferente de lo que venía trabajando. Es un tema mitológico de parte de los tiempos antiguos, una mitología griega. Recordemos que la mitología nos dice que Hércules niño, en su cuna, este había recibido, se había dado cuenta que la diosa Hera le había mandado una serpiente para que se muriese de bebé. Siendo bebé, agarra, demuestra su fuerza y le da muerte a la serpiente. Recordemos que el tema es de la venganza de Hera, porque Hércules había sido hijo, bueno, era hijo de Zeus con una de las muchas mujeres semidiosas o simplemente mujeres terrenas con las que Hércules tenía amores. Y en este caso, la hija, el hijo que había nacido de esos amores ilícitos era Hércules, pero Zeus, frente a la ira de Juno, o Hera, que se me llama, depende de si son griegos o romanos, Zeus le da como un don la fuerza, la fortaleza. Y en este caso, podemos decir que es una alegoría de una historia mitológica, por esa razón decimos que el cuadro, esta pieza, es insólita. Es diferente a los cuadros que hemos mencionado con temas bíblicos. Importante es decir que esta historia de Hércules venciendo a la serpiente, pues tiene que ver después con los doce trabajos en los cuales él manifiesta su fuerza. Doce trabajos que le manda hacer el suegro cuando lo castiga por haber asesinado Hércules a sus hijos en un momento de ira. Y lo mandan a hacer doce trabajos que consideraban imposibles y estaban asolando a diferentes pueblos, no plagas precisamente, sino digamos el león clásico de Nemea, al cual él arrebata su piel y por eso a Hércules siempre se le representa con una piel de león. En este caso, no es eso porque aquí lo que está presente es un Hércules niño. Interesante el tema, interesante además la representación y para el Museo de Arte del Estado de Veracruz un privilegio tener la oportunidad de tener tres obras premiadas de Ramón Sagredo, un pictor excelente del corte académico del siglo XIX en el arte mexicano.